Buenas noches, Michael, para usted y para los televidentes, principalmente terminales de autobuses que van fuera de la capital a zonas turísticas. Los riesgos que corren los usuarios a las afueras de estas, vamos a observarlo. Son los destinos turísticos para gran cantidad de ciudadanos nacionales y extranjeros. Pero, a sus afueras, esto es lo que nos podemos topar. Terminales de buses en el centro de San José cuentan con problemas en común. Y fue fácil determinarlo, con solo un pequeño recorrido que hicimos por algunas de ellas. Doña Karen utiliza frecuentemente la terminal de Caribeños. Y es estributo de lo peligroso que es caminar a ciertas horas. Cuando viene uno llega tarde, aquí es peligroso, ¿verdad? Más aquí cuando, digamos, yo viajo a Paracito, de Moravia. Entonces, ya es muy solo, por estos lados es muy solo. Entonces, sí, es peligroso, ¿verdad? Entonces, uno o agarra taxi, que ya a veces se abusa, ¿verdad? Un poquito, ¿verdad? Más en las tardes o tiene que subir a pie. Más o menos, digamos, cuando uno viene temprano, sí puede subir uno a pie, ¿verdad? Es menos peligroso. Pero ya después de estas horas, sí, ya es más peligroso. Ubicaciones de terminales como la 710 O pulmitan de Liberia No escapan de poner en peligro a quienes necesiten tomar servicios en estas estaciones. Que los mismos turistas, pues, tengan un cierto conocimiento a qué zonas hacen sus recorridos, porque andan buscando, pues, su hospedaje, etcétera, etcétera. Y lo que harían ellos, un ejemplo es verificar muy bien el entorno, las personas que se le acercan. Generalmente, a veces, hay gente que les necesita alguna colaboración económica. Entonces, no confiarse en ese sentido. Delitos contra la propiedad y consumo de droga es lo que más se observa en el exterior de estos sitios. En el caso de que estén provocando alguna molestia a algún turista, obviamente se les retira. Ya pasamos a un evento mayor, un hurto o algún otro tipo de situación, robo, violencia y demás. Ahí, obviamente, sí tiene que intervenir más drásticamente lo que es la policía para salvaguardar lo que es tanto las pertenencias de la persona como la integridad física de los mismos turistas. En el caso de la terminal de buses de la empresa Caribeños, aseguran que la inseguridad vino en reducción, principalmente, desde la construcción de la estación de bomberos. En un principio, antes de que hicieran el cuerpo de bomberos, acá, el edificio que tienen ahora, en esta zona, lo que es la zona Merced, era una zona conflictiva porque eran dos lotes muy vacíos los que habían ahí. Era una zona de alta incidencia de que las personas, tal vez, pasaran mal momentos en determinadas circunstancias. Y allá ahora, con los bomberos, tenemos también la vigilancia de la Fuerza Pública, de la Policía Municipal, que tratan de vigilar a los bomberos y lo que es el puente, entonces, le da un poquito más de seguridad al usuario. Otras paradas de buses interurbanas, como Empresarios Unidos de Tartarejas y Tracopa, se encuentran también en zonas consideradas algo peligrosas. Informó Paulo Contreras Méndez, Noticias Telediano.